Los juegos siempre son una experiencia muy linda. Es la primera vez que me toca como director de cultura, lógicamente, pero la cuarta vez que voy a Mar del Plata. Más allá de los premios y las medallas, la competencia, el encuentro entre los chicos y entre los grandes, entre los chicos y grandes, con gente de otras ciudades, con realidades muy similares, con formas de trabajar muy parecidas. Es siempre muy bueno el encuentro que se genera. Salto vivió un fin de semana realmente muy lindo, una semana muy agitada. Los que tuvimos la posibilidad de seguirlos, estuvimos viendo cómo ellos transmitían su alegría, su satisfacción, a partir de fotos, videos y demás. Así que imagino que allí era toda alegría. Sí, sí, sí. Fue muy movilizante llegar hasta el jueves, que fue el día de la premiación. Había mucho nervio, mucha expectativa, mucha ansiedad. El jueves algunos tristes, pero a la noche ya estábamos guitareando en el hotel. La competencia es así, a veces ganamos, a veces perdemos. Se generó esto de ansiedad y nervios y tensión. Es la primera vez que sucede que la premiación no es después de participar, sino que se espera hasta un día X, hasta uno de los últimos días para la premiación. Bueno, eso generó una carga importante y así se vivió, sí. Deporte, cultura, jóvenes, adultos, estuvieron todos juntos en comunidad representando a Salto y compartiendo diferentes jornadas y diferentes actividades en las que unos hinchaban por otros y así, ¿no? Sí, nos estuvimos acompañando mutuamente, viajamos juntos, estuvimos en el mismo hotel, compartimos una semana muy linda y nos estuvimos acompañando mutuamente, sí, en actividades y en paseos también y en recreación, sí. César, ¿qué viene ahora para todo lo que tiene que ver con cultura desde el área municipal, como así también a nivel local? Bueno, tenemos la fiesta del pueblo de Gán próximamente, tenemos el día, una fiesta por el día del adulto mayor, se viene la tortita negra, se viene, bueno, hay montonazo de actividades que ya le vamos a ir detallando con tiempo para que todos podamos disfrutar. Para cerrar este primer año de gestión realmente a todo trapo. La verdad que sí, creo que hemos hecho un montón de cosas, la realidad económica nos posibilita menos, pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo muy grande. El intendente entiende que la cultura es una de las patas fundamentales de cualquier sociedad también, así que nos da también esa libertad para trabajar, esa confianza para hacer. Vaya el agradecimiento para él, vaya el agradecimiento para todo el equipo de cultura, para José Luis Noguera, para Vichy Saccino, Miran Traverso, Ernesto Jiménez y Mónica Enrique, que son piezas fundamentales también a la hora de la gestión, básicamente. Nosotros te agradecemos mucho y estaremos acompañándolos en cada una de estas actividades e iniciativas que ustedes emanan. Bueno, muchas gracias como siempre por el acompañamiento. ¡Gracias!